5 cosas que debes saber de la actualidad en el mundo. Recopilación, CNN en Español. Noticias más relevantes de la cuarta semana del mes de febrero 2020. Número 1. ¿Qué es una pandemia? El mortal brote del nuevo coronavirus ha puesto de relieve la ciencia de la enfermedad. Una pandemia se define como la propagación mundial de una nueva enfermedad, donde la mayoría aún no tienen inmunidad contra ella. Es una emergencia de salud pública. Se caracteriza por causar muchos casos graves que, a pesar de que sea un porcentaje pequeño de la población, indica una vulnerabilidad constante y sin solución. Por el momento, la Organización Mundial de la Salud no ha catalogado al coronavirus como pandemia. Aunque, según su último balance, al momento de esta nota, el 28 de febrero del 2020, 53 países cuentan con casos diagnosticados de COVID-19. China acapara más del 93% de los infectados, siendo Antártida el único continente sin casos reportados hasta el momento. Número 2. Derechos de los viajeros por el coronavirus. La propagación del nuevo coronavirus tiene nerviosos a los viajeros de todo el mundo. Los viajeros que cruzan el mundo deben estar al tanto del virus, mantenerse alejados de las áreas fuertemente impactadas y ejercer los mismos tipos de medidas preventivas que usarían para evitar la gripe y otras enfermedades. Muchas aerolíneas han ofrecido exenciones en las tarifas de cambio o la opción de cancelar el vuelo a cambio de crédito para vuelos en el futuro. Los viajeros con planes futuros deben consultar con sus aerolíneas y buscar avisos publicados de los sitios web de las aerolíneas. Los síntomas del COVID-19 son, en muchos casos, parecidos a los de un resfrío, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea, o bien dificultad para respirar, lavarse bien las manos y cubrirse la boca al estornudar o toser. Es clave para tu protección. Número 3. Me Too. Plácido Domingo y Weinstein. El gremio estadounidense de artistas musicales publicó un comunicado de prensa declarando que la investigación sobre Plácido Domingo concluyó que él, de hecho, se involucró en actividades inapropiadas que van desde el coqueteo hasta los avances sexuales, dentro y fuera del lugar de trabajo. Domingo emitió un comunicado disculpándose por su conducta. En tanto, Harvey Weinstein, declarado culpable de cometer un acto sexual criminal en primer grado con una mujer y de violación en tercer grado a otra mujer, deberá ir a prisión. Aunque la defensa ya anunció que apelará, el que es considerado un veredicto histórico para el movimiento Me Too. Número 4. El valor de un exoplaneta habitable. Cuanto más aprendan los científicos sobre el exoplaneta K2-18b, más intrigante se vuelve y podría ampliar los tipos de exoplanetas que observan los astrónomos en su búsqueda de vida más allá de la Tierra. K2-18b es ocho veces la masa de la Tierra y orbita una estrella enana roja a 128 años luz de la Tierra, en la constelación de Leo. El planeta fue descubierto en el 2015 por una nave espacial Kepler de la NASA. El exoplaneta completa una órbita alrededor de su estrella cada 33 días y está mucho más cerca de su estrella que de la Tierra del Sol. Pero la estrella enana roja también es mucho más fría que nuestro Sol. Es activa, sin embargo, es probable que exponga al exoplaneta a más radiación de lo que recibe la Tierra, de nuestro astro Sol. Número 5. El robo a Clearview AI. Una empresa incipiente que compila miles de millones de fotos para la tecnología de reconocimiento facial dijo que perdió toda su lista de clientes, que incluye fuerzas policiales y bancos. Se las robaron piratas informáticos, aunque la compañía dijo que reparó las fallas no especificadas que permitió que ocurriera la infiltración. La empresa afirma haber obtenido más de 13.000 millones de fotos de Internet incluidas fotos de plataformas populares como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Esta tecnología permitió a las agencias de aplicación de la ley hacer coincidir fotos de rostros desconocidos con las imágenes en línea de las personas. Cabe destacar que esta compañía también retiene esas fotos en su base de datos, incluso después de que los usuarios de Internet las borraran de las plataformas o hacen que sus cuentas sean privadas. Hasta aquí 5 cosas que debes saber de la actualidad mundial. Puente y redacción CNN en español. Quien les habló, Paula Morao. Hasta la próxima. Si deseas ser nuestro patrocinante, contáctanos para promover tu negocio y apóyanos para seguir llevándoles a ustedes más información de interés mundial cada semana.